Patagonia Patagonia, Patagonia, ¿quién te ha sometido así? Los indios de atrás delante, agregando a los de aquí Patagonia, Patagonia, ¿quién te ha sometido así? Patagonia, Patagonia, ¿quién te ha sometido así? Patagonia, 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 ¿quién te recuperó? Don Julio Argentino Roca, que con otro se jugó Patagonia, Patagonia, ¿quién te recuperó?